La calle con este programa, el mismo golpe a los buenas A los buenos, Jorge ¿Quién me habla? Te llamas, es que se me cortó la llamada ahorita Que ya sabes si me tenía mi canasta ya ¿Tú ganaste de qué? De chocolate ¿Pero los de Monet? Sí, claro ¿Pero tú te la ganaste? Sí, el primero que llamó? Albert Volker ¿Pero eso está aquí, hermano? Ah, pues necesito, no vemos ahorita Ven a buscarlos, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío El comercial que premia, buenas No hubo ¿Quién me habla? Nicolás Figueroa ¿Tú estás seguro que no hubo? 100% ¿Seguro, seguro, seguro? Pero claro que sí ¿Pero tan seguro como qué? Tan seguro como que ganó ayer ¿Quién? David venció a Roberto ¿Cómo es la cosa? Tan seguro como que Tan seguro como que David venció a Roberto ayer Ok, tan seguro como que Dime otra Tan seguro como que El chocolate de Monet es el mejor que hay Tan seguro como que, dime Tan seguro como que Estoy escuchando el mismo gol Tan seguro como que Tú entraste a la tómbola ¿Tú subiste, verdad que sí? Así mismo Está bien, mi hermano ¿Tu nombre, por favor? Nicolás Figueroa Nicolás Figueroa Oye, ente Uno a bueno De este programa Uno a bueno Del mismo golpe Dios mío Muy bien ¿Qué es lo que tú me decís, Yonguito? ¿Qué es qué? Oye, pero yo Tú manejaste como unos vatos buenos En este fin Tú sabes que yo estaba Yo tenía desde el miércoles Haciendo un agua en casa Ajá ¿Tú te fuiste hasta el gimnasio? Sí, yo estaba haciendo mi ejercicito Ajá Así yo me inscribí Y votaste, Yonguito Votaste temprano Voté, voté temprano No curo No curo Nunca a las seis Porque yo no me levanto curo a nadie Yo voté un once Ajá Yo voté un después Un después del gimnasio Pero, Jochi Yo El miércoles Del miércoles para acá Yo estaba medio Haciendo nada en la casa Y averiguando Y leyendo Twitter Y brechando gente en íntagas Sí, mucho, mucho íntagas Mucho íntagas Mucho íntagas Leyendo a Correa Leyendo a Yera La albermena Con la melliza Jochi, pero yo vi En el nueve El cierre de campaña De David Collado No, pero no fue en el nueve ¿Fue en el nueve? ¿Fue en el nueve? No, pero fue en el video ¿Fue en el video? Ah, fue en el video No, no había campaña Porque fue En el nueve Estaba la semana anterior Ah, fue en el Fue en el Eso fue en el canal 45 El cierre de campaña Sí, el cierre Entonces yo vi que el pachata Estaba ahí animando Y aquí llegó el canelato El seguro síndico De la capital David Collado Y bailando con uno Y bailando con el otro Y bailó Cherito Y bailó esto Pero y esta alegría Que tiene el pachata Y con estos brinco Que está dando el pachata Y esta seguridad Que tiene el pachata De que este muchacho Va a ganar Y brincaba aquí Y este es mi candidato Y ya ustedes saben Este es el 15 de mayo Y yo, pero Dios mío ¿Cómo es? ¿Y eso se paga? Eso se paga Eso tiene dos lecturas O tú eres un fanático Del candidato Y tú quieres Eso es lo que quiero Tú quieres endosar Tu figura El cheque Endosado por atrás El cheque No, no, no Endosar tu figura Ahora, Jorge O eso puede ser Una labor profesional Que eso se paga No me lo tengo Por 30 mil pesos ¿Tú lo haces? ¿Eh? Tú me estás preguntando a mí A ti, a Jorge y Santos José Luis Santos Y Martes 30 mil pesos 30 mil pesos ¿Tú le dieron 30? 30 ¿Pero 30 qué? 30 le dieron 30 ¿Pero 30 qué? Yo que no tengo No tengo un descaime muerto Yo no cojo ese fuego Por 30 mil pesos No, no 30 mil dólares ¿30 mil qué? ¿Qué? Ah, espérate ¿30 mil dólares? ¿Para qué se lo ha incluido, don Rochi? 30 mil dólares ¿Tú me estás dando un dato? 20 y 10 ¿Le dieron 30 mil dólares al presidente? 20 y 10 ¿Para qué vinieron? ¿Pero qué día él duró en eso? No, no, no No fue día Fue un proceso Ajá Él arrancó Él arrancó David Recuerda que el sábado pasado David fue al programa El Pachá El Pachá le fue mal en Santiago Con Monchi Sí, que lo apoyaba yo Él fue mal en Santiago Con Monchi Porque Monchi no cruzó Lamentablemente Ya entiendo Ya entiendo Monchi no cruzó Entonces aquí le dijeron Aquí hay venta Que tú manejes esto Y un espacio Un espacio los sábados Hay un programa Sí, porque David Fue el sábado pasado No, pero está bien O sea, porque es una labor Es una labor profesional 30 mil dólares Pero ¿Qué hizo él por los 30 mil? Nada más animó ya Bueno, animación Y endosó la figura Y endosó la figura Yo por 30 mil dólares Animo Sí Endoso la figura Sí Lo llevo a Caballito a Botar Y le doy un masaje de descarga Hoy No, pero está bien Está bien Dios mío Por 30 mil dólares Me le mudo yo en la casa A mi sollado A hacerle oficio Por 30 mil A cocinarle Digo Yo te voy a comer Hoy que te voy a cocinar Pero se manejó otro número Porque se manejó Dicen 60 Eran Dicen 60 Estaba que él va a echarle Por una cocina Yo por 30 mil Me le visto de Roberto Y le digo Entro de la dieta Yo le quito yo el mono El mono es mío Y me tiró de cabeza Me tiró de cabeza Del pupitre caliente Y a tres ¡Pum! Harina huevo Harina huevo Supire Lo que tú quieras Yo analizando una cosa Que yo hago unos análisis profundos ¿Cuántos análisis de algo? ¿Esos análisis de algo? ¿Esos por 30? No, yo por 30 no Yo estoy chequeando Tú sabes que lo mío Es igual que Ñonguito Estábamos calculando eso Al pachá le dieron 30 mil dólares 30 mil dólares Para animar Y endosar la figura Y endosar la figura Y a Jochi Santo Cuánto le dio la junta ¡Sí!